El temor de ser asaltado en las carreteras del Valle Chicama se acrecienta en estas fechas. Los atracos no dejan de ser una preocupación para los pobladores y la policía. Sí, bueno, nosotros, la preocupación que ustedes tienen, y me imagino la población igual, para nosotros quizás se duplica en el sentido de que ya ayer, el último fin de semana, también se ha producido un nuevo asalto a un unibus acá en Chocope, y en esta zona pues definitivamente que los asaltos, aparte de que sea una preocupación para nosotros, es un riesgo, un peligro, y solamente, aparte, atemoriza a la población que se traslada, que usa este medio de transporte público de pasajeros para poder constituirse o a sus centros de labores, o movilizarse, o ir a sus domicilios. Pese a que sería la responsabilidad de la Policía de Carreteras, el jefe de la Macro Región Policial, General César Vallejos, ha pedido al personal de las comisarías que apoyen en las diferentes rutas. Nosotros hemos coordinado con la Policía de Carreteras, hemos coordinado, bueno, estamos disponiendo, porque el labio de coordinación, o sea, la definición es distinta en la terminología, ¿por qué? Porque Carreteras es una unidad de carácter sistémico, no depende directamente de la Macro Región, sin embargo, por la coordinación que nosotros hacemos, de alguna manera tratamos de compartir la labor funcional, y ellos tienen una asignación funcional en lo que es carreteras, netamente. Entonces, nuestra preocupación o nuestra parte funcional nos corresponde la parte urbana, sin embargo, estamos tratando de abarcar mayores espacios con las comisarías y otras unidades de la jurisdicción, a efecto de poder contrarrestar, no solamente estos hechos delictuosos, sino capturar a los componentes de estas bandas y ponerlos a disposición de las autoridades. El General Vallejos precisó que se están intensificando los operativos en Trujillo para prevenir que suban los asaltantes como pasajeros. Sí, nosotros hacemos operativos constantes en la zona del peaje, a la salida de Trujillo, teniendo en cuenta que posiblemente también esta gente a borde los vehículos desde Trujillo, con dirección a esta zona, aprovechen una zona oscura, quizás de menos flujo vehicular, o un horario determinado, o la cantidad de personas que pueda existir dentro del vehículo para cometer estas fechorías, ¿no? Toda vez de que la modalidad siempre es la que nosotros conocemos como pasajero a bordo, ¿no? Entonces, estamos haciendo operativos inopinados, como les vuelvo a repetir, en los peajes y en diversos puntos que son prácticamente estratégicos para estas empresas donde recogen pasajeros, ¿no? Por ejemplo, el Lóbalo, del Arco, la salida del Lóbalo de Manziche y otros lugares que de alguna manera nos permitan identificar, ubicar y capturar a estos sujetos. El jefe policial dijo que coordinará con su personal para atender las denuncias y acudir inmediatamente al lugar de los asaltos, así no sea su jurisdicción. Nosotros ya tenemos la consigna de que donde se haya producido el hecho o donde se denuncie no hay ningún problema de jurisdicción, porque igual, si el hecho se produce en un determinado lugar y yo voy a otra jurisdicción a poner la denuncia, sea porque me traslado o porque vivo ahí, tienen la obligación el personal policial de asentarle la denuncia y luego transcribirla o comunicar a la unidad de la jurisdicción donde se produjo el hecho. O sea, por ese lado, no habría, no debe haber ningún inconveniente, pero igual, vamos a volver a recalcar a nuestras unidades a efectos de que no cometan ese tipo de irregularidades, porque para nosotros eso ya está normado, ¿no? De que la persona que quiera poner una denuncia puede hacerlo en cualquier lugar, ¿no? Al margen de la jurisdicción donde se haya cometido. Luego ya se establece el lugar, la jurisdicción a la que le corresponde y se transcribe la denuncia. Ahora, respecto a la demora tardía quizás en la llegada del personal policial a auxiliar o llegar al lugar de los hechos, básicamente es por temas de comunicación, ¿no? Y no creo que sea porque estamos muy alejados o las unidades móviles están muy alejadas del lugar donde se producen, ¿no? Porque en realidad, esta zona del Valle, relativamente, las rutas, a pesar de que puedan ser oscuras o parajes solitarios en algunas horas de la noche, no son muy lejanas de un lugar a otro. Se espera que en los meses de noviembre y diciembre haya mayor presencia policial en las carreteras para frustrar o evitar los asaltos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!